Y llegando Alvarado, Alvarado llega a la raya final, saca servicio al segundo, paro, gol, gol del Necaxa, gol, quinto del torneo de Carlos González y el primero de quien sabe cuantos en este partido explosivo, el Necaxa está ganando 1-0. El árbitro prepara, apunta González contra González, el cobro, gol, gol, gol del Necaxa, tres veces gol, gol.